Tutú Hay alguien, no se gana Hay alguien ¡Ahaaa! Fl Stack ¡Ahaaa! Ventele, ventele Por Bocina ! ¡Ahaaa! ¡Ahaaaa! ¡Si ventele, Ale! Por ahí, ¿por qué corrisos, por qué! ¡Aaa! Fuera la teta, Ale Ale, Ale Ale, Ale ¡Aaaa! Si, estáis consiguiendo trabados ¡Por Bocina! ¡Por Bocina! ¡Por Bocina! ¡Por Bocina! ¡Gracias!